¡Muy buenas a todos! no hay otros y tiene como veis una gran cantidad de opciones para jugar con dificultades vamos a ponerle de momento en normal aquí estaré tapando con la cámara justo detrás mía se puede poner en modo hardcore y es en plan de cuando te matan el personaje se acabó así que vamos a empezar normalillo porque nos matará unas cuantas veces Night of the Dead creo que donde está puesta la cámara no no tapó nada es que normalmente suelo tener mínimo dos pantallas en esta ocasión solo tengo una y tengo que ir cambiando ahí un poco a grosso modo pero bueno vamos a ello bueno está en inglés con bastantes partes traducidos al español y bueno no todo 100% pero bueno poco a poco va la cosa, vale no taponado en el inventario, la sensibilidad está un poquito alta vale me la he bajado los DPI del ratón y bueno ahí vamos andando, bueno a ver básicamente arriba a la izquierda tenemos vida el corazón ese que sale con barra naranja es estamina y luego tenemos la fuerza la fuerza es básicamente que contra más cansado estés menos vida tenga pues menos daño haces y bueno luego te va poniendo cosillas por aquí tenemos el inventario en el cual pues bueno tenemos bastantes cosillas la iréis viendo, la ropa, mochilas, historias veis que algunas cosas las ponen en inglés otras las ponen en español va ahí un poquillo la cosa para craftear varias cosas luego si no recuerdo mal aquí teníamos sistema de crafteo vale ves te pone aquí en inglés floor y aquí luego te pone en español piso así va la cosa vale poquito a poco van traduciendo todo bien ok y tenemos un montón de cosas que hacer de muchas historias que poco a poco pues vamos a ir desbloqueando y viendo vale es un rollo se ve en todays más o menos y bueno vamos con ello en primer lugar de aquí vamos a conseguir plantitas a ver con la F se pilla cosas perfecto vamos a coger hojas y ramas piedras del suelo a modo survival esto es más o menos todo un poco lo que se suele ver en todo survival vale y la cuestión está por la noche vale que ocurre por la noche por la noche cuando te vienen las hordas a atacarte y demás no he jugado 7 todays con lo cual estoy un poco pez pero bueno los survival no se nos dan del todo mal así que vamos a ir con ello vale a ver crafteitos quiero crafteitos para la hacha que necesito mira te lo pone aquí abajo ramas de árbol pieza de hierro vale tengo tal 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 piezas de hierro nos faltan vale piezas de hierro vale F ok vamos a poder lootear tanto coches cosas por el camino cajones mira cuerdas y piezas de hierro así que ya vamos a tener para la hacha mire ahí tenemos un primer zombie vale he estado probandolo un poquito vale ahí tenemos los primeros zombies básicamente eh he visto varios tipos de zombies ya te digo nada más empezar no lo he probado mucho habré jugado en media orilla probar un poco controles y todo y para ir un poquito más rápido y básicamente la historia está en que hay varios tipos de zombies tienen varios tipos de ataques y con el cuchillo si eres más o menos rápido eh les puedes matar por así decirlo bueno por así decirlo a ver les puedes matar después incluso cada vez que le das un cuchillazo eh cortarles el ataque a lo largo de la carretera hay muchísimas cosas por coger y bueno también hay casas y demás y se van aprendiendo historias entonces vamos a pillar esto de aquí eh lo que es la parte de la historia está toda en inglés pero bueno le iremos traduciendo poco a poco con calma de hecho es esto de aquí vale ahí lo tenemos journal vale y luego hay una opción que tenemos como una mesa de investigación en el cual según vayamos matando zombies o consiguiendo cosillas nos van a dar eh como puntos de investigación ¿no? como papeles de investigación que podemos ir traduciendo en aprender y ganar habilidades cosa que ves material de investigación eso que nos pone ahí a la derecha y eso nos permitirá eh obtener habilidades distintas que iremos ya despejando poco a poco pero de momento vamos a... a ver tenemos martillo el pico vale entonces vamos a poner el hacha por ejemplo el pico y el martillo el martillo sirve para destruir edificios ok y para repararlos me imagino y luego tenemos saetas ¿vale? que lo llaman aquí tornillos y flechas pero como no tenemos el arco pues nada vale pillamos el hacha y ahora sí ya podemos tirar árboles con troncos enteros y además bueno cualquier tipo de survival al que se precie ya sabes que lo primero es asegurar comida agua y un asentamiento vale en este juego la diferencia que hay es que no tienes cara a estar cogiendo aquí cosas simplemente se cae y directamente te dan todos los materiales por eso quería tirar el primer árbol para que lo vieséis vamos a pillar setas de estas que es comidita alguna piedra más vale y vamos a buscar una zona yo creo que cerca del principio de la cartera por cierto tenemos un mapa vale tenemos un mapa hemos salido... cada vez que sales en el mapa sales en un sitio random hemos salido de la zona norte perfecto pues ahí vamos con ello ah bueno y os enseño este es el mapa jugador 1 veis que está todo en inglés vale salimos aquí tal 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 hemos salido de un refugio por si no lo habéis visto voy a pillar varios tipos de setas y nos vamos a poner con el refugio hacer armas hacer un poco de todo vale hay animales lobos nos pueden atacar un montón de bichos aparte de los propios zombies en sí así que vamos a pillar un poquito más de esto y el día dura bastante la cuestión es tener un buen refugio para la noche con lo cual tampoco quiero entretenerme mucho en en tardar para construir vamos a volver a la carretera y mi pregunta es donde me monto mi refugio si buscamos no te vayas no te vayas que eres carne fresca no te vayas no te vayas ya cogeré un arco ya cogeré un arco pedazo alce eh ojito eh con el ciervo vale vamos a hablar un poquito de de lo que viene a ser pues que claro habría que lutear un montón de cosas mira un conejillo ya al fondo de la carretera por allí va ven aquí crack para que veáis un poquito el combate vale vale son lentos si nos movemos en un circulo he visto mira ahí nos ha dejado algo de luz ves si le atacamos no es capaz de atacarnos eh vale los sencillos que nos ha dado material de investigación ves hay algunos que como veis aunque le esté atacando no le corto el ataque no corran me encanta como corran cuando huyen vale perfecto pues ya estaría bueno primer contacto con ellos veis como atacan veis como hacen y la a ver tenemos una casa nos podíamos plantear quedarnos en esta casa e ir investigando la carretera en un futuro tranquilamente ¿no? vamos a pillar más materiales más material de investigación y vamos a ir poniendo rápidamente cosillas porque a ver el tema es que no veo cuanto tiempo llevamos de grabación a ver y es un problema ¿vale? es un problema para mi no para vosotros para ir controlando los tiempos y ir gestionando el cuanto dedico a lutear a construir a mirar vamos a mirar la camioneta cogemos ese bidón grande y nos ponemos a ojo el pato ¿eh? ojo el pato que ha dicho estoy aquí ¿me ves? y pues ya no me voy tenemos un montón de cosillas y vamos a ver ahora que necesitamos vamos a limpiar la casa que tenemos de atrás y vamos a ir a lo loco a lo loco a lo loco a lo loco vale vale pues en reward la ese vale 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 ahí lo tenemos vale vamos a ir a por la casa vamos a limpiarla eso es un lobo ¿eh? o un zorro un lobo o un zorro ojo cuidado lobo zorro tenemos un zombi dentro de la casa que ahora le vamos a lutear ahora mismo vale estos huyen eso es un lobo fijaos el tamaño del lobo ¿eh? eso es un zorro eso es huyen pues eso es un lobo y me ataca a ver a ver coge esto el H es mucho más lenta para atacar ¿vale? por eso no lo uso vale tenemos a tres no me han visto si me ha visto no me ha visto si me ha visto esta tiene una lengua rara con lo cual seguro dan unos ataques raros vente para acá ¿qué haces? que ha roto la pared ¿dónde vas? que estoy aquí no chilles que estoy aquí tiran la lengua para afuera ¿qué haces? está roto loca ¿qué haces? ah no estoy aquí dos dos noobs en un juego de shooters hay que te doy hay que no te doy venga hasta luego crack vale es un poco random ¿vale? es la primera vez que ocurre esto es un poco random a ver hola hay alguien en casa vecinos se lleva collares sus gafas y todo ¿no? quieto, quieto, quieto abrazos, abrazos no que está el tema chulo con los abrazos no toques, no toques no toques no, no me gusta como correr con los bracillos para atrás vamos, vamos no dale tú dale, dale tú dale tú vamos con el hacha vale ya le pegas en la cabeza ahí estamos ojo cuidado cuidado, que esta corre mucho a ver, cuberte con la caja cuberte con la caja cuberte con la caja me muevo mucho más lento con el hacha eh cambio el cuchillo, cambio el cuchillo a ver, a ver para atrás, para atrás, para atrás esquiva, esquiva, esquiva vale, esta hace ataques de dos y tú ojo, te llevo un poco la mitad de la vida ahí como que no queda la caja eh pues ya estaría vale, no me ha dejado nada bueno, miramos a ver bueno, ya me han quitado la mitad de la vida eh, tengo unas barritas en el inventario que me curan bastante, vale por eso estoy yendo un poquito más a saco sin tanta precaución a ver que tenemos por aquí vale, que tenemos material de investigación pólvora, lingotes de hierro, cogerlo todo vale, lo tenemos que ir gestionando el inventario el pato, el pato me está pidiendo a gritos que le pegue un bocado se ha ido volando el pato vale, eh a ver, tenemos una casa podemos empezar aquí o buscarnos es que claro, yo el tema del agua no sé cómo andará la cosa por ejemplo el tema comida ¿ves? eh, condición no, 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 no estas setas no ¿dónde está otro tipo de setas? estas, ¿veis? esta me da uno de vida esas no esto me da uno de vida y esto es lo que me da 50 de vida más 20 de condición que esto podemos comer ahora uno botón derecho y listo vale, 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 vale bueno, vamos a hacer una cosa vamos a echar un vistazo 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 ahí estamos estas setas que son las buenas que son las buenas que son las buenas subete arriba, hombre voy a echar un vistazo de arriba vale vale, tenemos oh oh, oh oh, pues me puedo hacer la base ahí abajo ¿no? ni tan mal al lado del agua una base yo lo veo bien me voy para abajo bueno, nos vamos para abajo venga, pues en primer lugar vamos a buscarnos un sitio donde pasar la noche y es yendo ahí abajo no sé si hay mucho daño por caída me imagino que sí tendremos que pasar por aquí como podamos vamos el zorro, el zorro he escuchado a paso, no se vea de que era venga, vamos camino para abajo estamos cerca del agua me parece guay hay un conejillo por ahí conejete hay trampas para conejos y para todo cosa que me gusta bastante interactuar mucho con la fauna eso está guay oh, que bonito vale, a ver, tenemos esa zona de ahí vale, que tipo protección está bastante bien porque, a ver esto hay que tener aquí 200dq y buscar la zona mejor protegida para cuando nos ataquen entonces, por aquí se supone que esta sería una entrada a esta zona hay alguna cueva o algo no, verdad vale, hay un cerrete por ahí por lo cual dijéramos que una zona ya la tengo bastante controlada que sería esa entrada si yo me hago la casa aquí en medio tenemos esto para que veas esto, vale tenemos bastante espacio rojas, minerales es muy espacioso tenemos una entrada cubierto y solo habría que proteger mucho más la otra cosa que no está nada mal vamos a pegarle nos dan roca, piedra caliza bueno, poco de todo y bueno, estamos cerca del bosque las salidas por el norte, ¿no? y estamos con el mar yo creo que esto puede ser una buena zona, ¿eh? una vez que esquilmemos aquí un poco los recursos campas en zona con buenos recursos y tenemos el agua al lado no he probado nunca meterme en el agua es la primera vez que llego a ella mi pregunta es, ¿se puede nadar? sí, bucear no, solo se puede nadar por encima vale, bien, 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 bien bastante guay ok, pues yo creo que aquí puede ser una buena zona para hacer la base a ver, voy a mirar cuánto llevo darme un segundo vale, llevamos 15 minutos nos quedan 5 con lo cual yo creo que aquí es un buen sitio para empezar a poner la base y empezar a construir los cimientos de lo que va a ser una gran zona encima del juego se me guarda, eso es una señal, es una señal bueno, bien, pues empecemos a ver, ¿qué necesitamos? vale, tenemos flor equipamientos de mesa a ver, ¿qué tenemos aquí? mesa de productos químicos mesa de producción de materiales mesa de artesanía utilidades ok bandera, saco de dormir un saco de dormir para que se nos grave aquí y no respawnemos por ahí, no está nada mal vale, y bastante decoración se puede poner bastante guay la cosa ya te digo, todo este juego está hecho entre dos tíos cosa que está bastante guay, eh y había trampas, ¿no? trampas a melee vale, de largo alcance para animales especiales esto ya es decoración fuego, utilidades ok, bueno pues a ver, suelo el suelo que requiere mucha madera tablones de madera, cuerda vale, pues vamos a hacer una cosa vamos a craftear producción de materiales artesanía necesito una piedra más como por ejemplo esta, vamos a pillar un par más ya y vamos a ver si haciendo las herramientas nos permiten o mejorarlas o hacer algo para poder conseguir materiales mucho más rápido si no, ya le dedicaré yo un poco de tiempo la pregunta es esto es el agua va a ser un pájaro vale, aquí tengo un claro con muchas piedras vale, ok no sé si los zombies serán capaces de venir por el agua pero justo aquí yo creo que es una buena zona para hacer la base si, 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 si vamos a hacer la base justo aquí así que de momento vamos a empezar crafteando la mesa de artesanía a ver si yo pillo piedras ah, porque será piedra vale, esto va a ser piedra que ya me paso la otra vez dice piedra obtenida de destruir roca dices tú, ah amigo que es como diciendo roca gorda, sabes? de este tipo vale, 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 vale lo tenemos, lo tenemos venga, vamos eso es correctísimo ahora si, no? ahora si me lo vas a dar mesa de artesanía construir a ver, para subirlo, para bajarlo no, de donde no era eh, para girarlo como es rotar, vale a ver por qué no me deja no le gusta la zona será por la hierba la otra vez que lo probé lo probé en la carretera la puse en la carretera y si que pude veo que aquí no, porque necesitaré ponerlo pues eso al tener hierba seguramente no se pueda bueno, vamos a hacer una cosa le metemos un pisito unitamos cuerda tablón de madera, madera vale, pues vamos a poner si, yo no puedo construir aquí me lo estás diciendo en serio? mmm, foundation eh, estilo para construir una casa a ver, fundación que se aplica al estilo la construyo en alto sí, pero a ver, puedo hacerla alta con unas escaleras y que esté un poco más protegida pero ahora para empezar, no? no sé un pisito un pisito aquí a plomo, no? me dejan poner el piso voy a cambiar a esto para ir más rápido me dejan poner el pisito loco me dejan poner un pisito pues voy a tener que poner la fundación, eh sí, 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 sí voy a tener que poner la fundación visto lo visto, vale? pues hay que empezar por la fundación bueno, no pasa nada ponemos la fundación vamos construyendo vamos construyendo ya os digo que con la otra vez que lo probé lo probé en la carretera y se podía perfectamente no había ningún problema por ahí atrás tengo montañas historias vale? pues vamos a poner lo que va a ser la base de nuestros cimientos venga, pues sale fundación quiere fundación? pues fundación vamos a ponerla tal que así mirando para que esté más o menos recta aquí vale bueno, pues ya tenemos la primera claro, que ahora hay que poner unas escaleras tenemos de este tipo a ver si me apañe curioso, eh? y cuáles sean las otras? tal cual, no? como la vida misma estas no me dejas porque no tendré los materiales, no? efectivamente esto es un puente lo voy a construir un puente uff, que bueno es eso vale, voy a construir esta que tengo los materiales no enredamos mucho más así de momento eso es vale, ya lo único que me faltarán los materiales para poder craftear esto pero bueno ah pues no, los tengo mira que suerte a ver vale, esto es un poco precario luego lo moveremos y lo dejo vale, por lo menos hemos podido construir aquí algo y vamos a ver vale, que tenemos aquí? tenemos cela, clavos, cuero, cuerda, combustible y luego necesitamos mejorarlo para poder desbloquear más cosas presticia natural bueno, aquí hay un montón de cosas nuevas que ya iremos viendo y con un poco de suerte me deja poner si, vale vamos a poder construir suelo a partir de aquí con lo cual, perfecto ¿qué necesito para el suelo? más troncos de madera vale bueno, un primer vistazo ya habéis visto como son los zombies ya habéis visto como es el mundo en cuestión recuerdo que este juego está hecho en Early Access vale, no está acabado está hecho por dos personas con lo cual tiene pinta de estar bastante bien para tener una pequeña toma de contacto no está nada mal y para el siguiente capítulo pues bueno, intentaré sacar un poquito de tiempo donde no lo tengo directamente y conseguiré materiales para poder construir un poquito más la base poder fabricar más armas y para que podáis ver todo en detalle así que espero que os haya gustado y nos vemos con el próximo compás adiós, chao, chao y luego vamos a ver